Pues hola amigos soy Jorn Martí y yo soy aquí en otro épico video más porque hoy les traigo una épica comparativa Si, una épica comparativa como lo que ustedes lo pidieron En el video anterior donde les dije las diferencias o cual es el mejor juego entre Minecraft Java y el Minecraft Bedrock Hubo un montón de comentarios que dijeron hoy es más comparativas y hoy les traigo la comparativa definitiva Espero que les guste y les agradezco mucho Y ya saben amigos, épicos directos todos los días en Twitch y en Youtube Si estoy en Youtube es un milagro, pues estoy en Twitch todas las noches Voy a verme acá abajo en la descripción Bueno amigos y ahorita voy a darles un pequeño veredicto porque no creo que se quede mucho tiempo más del video Para ver todo esto, pero, 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 pero les agradezco a que se quieran a ver todo el video completo Porque van a sacar sus propios criterios ustedes mismos Pero ahorita les di lo mío Bueno, la única cosa que me encanta de Minecraft Bedrock en jugar survival Es la fluidez porque todo el tiempo que estuve jugando Fue el mundo cargando, cargando, cargando Se veía lejos que faltaban chums, pero se acercaban y se generaban en un centamén No como en Java, que había chums que no cargaban o chums que sí se cargaban Bueno, era un caso Lo único malo de Bedrock es que, no sé, la siento Si no juego con una palanca sobre un mando de Xbox o de Playstation No me siento a gusto porque, ok, el movimiento Me encanta como se mueve el personaje Pero poner un bloque, quitar un bloque, le siento muy lento, abstracto No sé, no me siento cómodo jugándolo con teclado y ratón Pero en comparación de Java Que la única forma de jugarlo sin usar modificaciones sería usarlo con teclado y ratón Pero jugarlo me gusta más o caso Soy acostumbrado a Java y sería muy, muy difícil Si no son tan idénticas la jugabilidad del uno con el otro No me gustaría mucho Pero me encantó la fluidez que tiene Y esas épicas semillas que están acá abajo También las dos semillas del mapa de Bedrock y de Java Están acá abajo en la descripción, amigos Ya saben, amigos, épicos likes Quédense hasta el final de este pico video Para que den sus propias opiniones Y pongan acá abajo en los comentarios Si me gusta Java, me gusta Bedrock Me gusta Micra P, me gusta Micra Consola Me gusta Xbox de Playstation No importa, si tú juegas en la Switch o juegas en una Nintendo DS Dilo, amigos Yo me despido, hasta la vista, bye bye ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.